Miren qué ratonero más guapo y el pobre que era tontuco ha tenido suerte. Los hay que tienen suerte y los hay que no la tienen. A ver, no me piques. Está gordo como una pelota. Bueno, ha tenido mucha suerte porque le atropelló una moto. Va volando, cruzando un camino, viene una moto, le pegué un tortazo y le dejó totalmente conmocionado. Me le trajeron al zoo. Le hicimos una revisión y vimos que estaba bien. Estaba un poco flaco y atontado. Y le he tenido unos días, digo, le tengo dos o tres días y le he suelto. Pero se ha complicado la cosa. Y un día por otro lleva 15 días. Ha comido todo lo que ha querido. Se ha puesto gordo, que no sé. Y ahora va a tener la suerte de que gordo y bien comido y después de unas vacaciones va a volver al campo. Pero te voy a poner una condición. Come muchos ratones, muchos ratones. Que hay muchos ratones. Deja los pajaritos, deja los pollitos de ave. Pórtate bien, ¿vale? Lo has entendido. No he entendido nada. Pero bueno. Adiós, guapo. Y se fue volando felizmente. Bueno. Otra obra de caridad. Estamos siempre igual. Que si un ratonero, que si un no sé qué, que si este le cojo, que se ha mojado mi lana. Pero bueno. Yo al que le salvo la vida, no me lo agradecerá. Pero a mí me gusta hacerlo. Adiós. Arrán. Y se fue volando. Bye. Arrán. 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 Y se fue volando. Arrán. ¡Gracias!